¡Hey! ¿Qué tal amigos? Pues como pudieron ver en el título del vídeo, nos dirigimos al Salto de Yipantla, perteneciente al municipio de San Andrés, Tuxtla. Partimos de Roca Partida, como ya pudieron ver en el vídeo anterior, estuvimos recorriendo Roca Partida, sus playas, y pues en esta ocasión tocó visitar el Salto de Yipantla. Entonces vamos en dirección hacia Catemaco, vamos a hacer un recorrido de 67 kilómetros, aproximadamente hora y media en auto. Vamos a visitar las hermosas cascadas del Salto de Yipantla, como lo dice su nombre, proviene del Náhuatl y se puede traducir como Salto de Tres Chorros. Es un lugar muy bonito donde se han grabado películas, y una película muy buena, muy famosa, que yo creo que la han visto y si no, pues se las recomiendo que vayan a verla, es la de Apocalipto. Entonces pues espero que se queden conmigo a ver todo el vídeo, no olviden dejar su like, suscribirse y dejarnos un bonito comentario, a que otros lugares les gustaría que visitemos. Bueno amigos, venimos llegando, vamos aquí, dirigimos hacia la entrada, para poder entrar a todo lo que es, se podría decir, como el parque, el acceso principal para poder entrar a los miradores, y pues bueno, aquí hay dos accesos, uno que es para ir al mirador desde arriba, y el otro acceso, la otra salida, es para bajar los 244 escalones, y pues poder observar la caída de esta hermosa cascada, 60 metros de caída. El salto del Yipantla, tiene 40 metros de ancho, y 50 metros de altura, así es. Para el acceso a la, a donde cae el agua, ahora sí que a la caída, hasta abajo, bajando los 244 escalones, se los vuelvo a repetir, que es algo que vale totalmente la pena, cobran 5 pesos por persona, para poder acceder. Quiero ir allá arriba, no sé por dónde. Y pues bueno, aquí como ustedes ven, la verdad vale totalmente la pena. Pero yo creo que es el de otro camino. El río que corre por aquí, es alimentado por el cauce del río grande de Catemaco, que desagua la laguna del mismo nombre. Y pues, nosotros hemos bajado hasta acá, para observar esta bonita cascada. Los dejo con unas bonitas tomas aquí, para que puedan observar lo bonito de esta cascada. Y sobre todo, lo bonito que se escucha. ¡Vamos! Los dejo con unas bonitas tomas aquí, para que nos veamos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 y al salir la pueden tirar en un contenedor y pues bueno amigos como pueden ver aquí este... hay como un mini mercadito se podría llamar un mini mercadito donde puedes hacer tus compras, tus souvenirs, tus recuerditos de aquí del salto de Ypantla tienen precios muy accesibles y cosas muy bonitas la verdad les va a gustar, aquí hay muchas artesanías sobre la cascada aquí del salto tienen llaveritos que tienen su historia, playeras y todo muy bonito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, con estas bonitas tomas nos despedimos. Espero que haya sido de su agrado este bonito lugar. Y pues nos vemos en un próximo video. No olviden que seguimos en esta serie de los Tuxla. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete!